Para mí liberación puede ser también liberación espiritual también, porque con eso yo me baso a muchas cosas y me retiro del conflicto, como dice el amigo, pues si yo no haber conocido el rap o el hip hop, ¿en dónde estaría? Esa es la pregunta, pues, ¿en dónde estaría yo? ¿Estaría en la calle? ¿Todavía estuviera vivo? ¿Quién sabe en dónde estaría? La violencia es parte de la moralidad de muchos colombianos, específicamente Medellín, es una ciudad de personas muy amables, muy queridas, pero que es una ciudad súper violenta. Hoy nos asombramos de que haya cinco muertos en un fin de semana, y obvio, claro, se trata de la vida, así sea uno solo. Hace 30 años eran hasta 100, 120, 150 muertos en un fin de semana. No había manera ni como de pensar en eso, como que uno no tenía nada que pensar. El arte te da tranquilidad, te da paz, es un arma que puedes construir. Y problemas en la casa, y problemas en la universidad, y problemas en el trabajo, y problemas con la novia, y problemas con Raimundo y todo el mundo. Bailar y que todo eso como que se olvide, o sea, para nosotros bailar es como ese tocar el cielo. Que mi mamá me dio una buena educación, ¿cierto? Pero creo que esa figura paterna, pues para mí, fue la calle. Nosotros siendo raperos, no siendo delincuentes. Para líquipar a la cama, caraca, mariluqui, marilere, mirilara. ¿Cómo? La cataca, guarimaca, yere pone el arpehuaca, yaca, para macarara. ¿Y un cabello? Para líquipar a la cama, caraca, mariluqui, marilere, mirilara. La cataca, guarimaca, yere pone el arpehuaca, yaca, para macarara. Era muy extrovertido. No le hacía caso a mi mamá, que las tortugas ninjas, o nos tiramos con un cartón, allá en el morro, ahí para abajo con un cartón. Había un montón de dinámicas que hoy día ya así no podemos hacer. Háganle de mí a la gente, gracias. Podemos ver también parte de la Operación Orión, que fue por allá al frente. Todas estas zonas altas. Incluso acá donde la abuela mía venía la guerrilla y se metía al patio a dar bala para el frente. Hola Diego, bien o no. Hola amiguita, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está bien o no? Estudiosos y juiciosos. Pero plagas también. Y plaguitas como todo niño. ¿Dónde está el pelado? Es la famosa escombrera, que es donde están las forzas comunes de la guerrilla y de las autodefensas cuando fue la Orión. Es una imagen que no se me va a olvidar, ver un Black Hawk que le daba bala a todo ese caserío, al que le cayera le daban bala, un Black Hawk con punto cuarenta. Ahí están los muertos que hubo en la antigena guerra, entonces hay algo que dicen que quieren volver a exhumarlos, pero como todos los días tienen toneladas de tierra, ya eso no se puede, entonces ya es como considerado Camposanto. ¿También saben la historia de Pablo Escobar? Aparte, es que si ellos conocen la historia que les muestran Netflix y la historia que la gente conoce en todo el mundo. Que sigue igual, igual, todo sigue igual, eso no cambia. Es el mismo desorden y la misma fiesta. Comuna 13, venimos desde la Comuna 13, desde los altos de la Virgen, ese es el sector. Vivo en el barrio El Socorro, señor, no soy contendor, pero vengo haciéndose más bien inspirador. Es improvisación, por eso tal vez me equivoque a veces, pero no me importa, no me gusta retocar palabras. ¿Cómo es que se crece con los parceros que tienen también buenos proyectos y rutinas en su mente? Yo, siendo, aquí otra vez me meto, con todo el respeto para todos ustedes, Inglaterra, con Medellín se aferra. Me gusta mostrarles mi vida, la guerra, todo lo que se ve y lo que se percibe, ya o sí, sí, lo que se percibe en nuestras tierras. Nosotros siembramos la semilla para que los hijos sanos crezcan. Los tiros, la guerra que hay en ese momento. Sí, siempre pues que hacen disparos de otros combos, de otros barrios, siempre tienen que, como que el combo al contrario, tiene que también como que manifestarse, como para que digan que no, aquí estamos todavía. Muchas veces los conocimos a todos niños, el caso es que están allá, nosotros acá, y digamos, hay familias que no pueden pasar acá, digamos, yo tengo un hermano que vive allá, yo vivo acá. Es triste saber cuando un niño de 8 o 9 años, ya le dice a uno que ya no puede irse para allá, porque es eso, tanto que las fronteras están en la mente del ser humano. Pues yo les voy a mostrar un pedazo de mi flow. Un swing, tiene que seguir el ritmo de la música para poderlo entender, escuchala, contar pasos. Si tú no te sabes un paso, contalos, porque eso es lo que a mí me enseñaron los profesores, que cuando uno no te sabe un paso, es más fácil contar o aplaudir. Uno, dos, tres, cuatro, a los perros, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ya hoy estamos haciendo una clase como para integrar la comunidad. Es como el arma letal para combatir los conflictos, crear unión, porque si todos estamos unidos, no tenemos que pelear por nada, ni tener ninguna clase de guerra. De los conflictos, como te cuento, yo me tuve que ir para otro lado, mientras que bajaba. Muchas familias abandonaron en el barrio, pero sin embargo volvieron cuando se dieron de cuenta que bajó la mano. Como se calmó. Cuéntanos de tu camiseta. Negra teníamos que ser, me identifico por el afro, mi pelo. Pues mucha gente dice que por la nariz, que por la boca, que por el color. Prácticamente los negros tienen como un swing diferente. Nos identificamos es por la bulla y el swing que tenemos. Y estoy muy orgullosa pues de ser negra. Por eso el grupo no se creó solamente en Fundacional Baile, si cómo van en el colegio, si tú vas mal tienes que hacer un compromiso, si no vas a presentaciones. Y no crea que todo es color de rosa, porque hay días que uno, mejor dicho, quiere tirar todo por la venta de uno y decir, ay no, pero cómo hago, son demasiado indisciplinados. O sea, a las dos, es a las dos. Ni ideológica, ni económica, solamente pienso en la cultura. Porque todo eso que Medellín logró, hay mucho ahí puesto por los artistas, escritores, músicos, pintores, arquitectos, cineastas. Trabajaron y muchos de aquellos grupos juveniles eran de todo eso. Sé lo que piensa y siente un joven de la comuna, un joven pobre, un joven de bajos recursos. Sé que es aguantar hambre, sé que es pasar necesidades y sé que es un puñal o un arma. La ave se está rompiendo un fusil, esa es nuestra principal intención. El concepto es de que los jóvenes, los niños, los que vean la obra, sientan de que es una obra de no violencia, de paz, de pacificación en el territorio. Aparta al diferente, adáptate a la gente, no compio de lo cuente, soy vehemente. Dominan lo que ves, lo que comes, lo que escuchas. No existe nada, repite todo lo que escuches. Tú solo encárgate de asentir y de fingir, no de sentir nada real, porque te puede ir mal. Y se hace un relevo generacional. Y las violencias también tienen sus propias lecturas mediante vacunas, alimentos, personas, jóvenes, procesos, como una enfermedad, acar comer y empieza eso a picar. Muchos jóvenes salen de casa, pero es al último lugar donde quieren regresar, porque no encuentran las manos, la alegría, la comida caliente. Por eso yo digo que Culturizarte es como donde ellos se encuentran, donde salvaguardarse, donde encontrarse. O sea, saben que tienen ese lugar, que es como un punto blanco. Uno no tiene como esas personas allegadas, como los amigos o la misma familia, muchas veces no le da el calor que uno necesita y el apoyo. Aquí en Culturizarte, tanto Martica como Mauro, como toda la gente, le brinda un espacio, le brinda apoyo, le brinda cariño. Y esto para muchos, en general para mí es muy importante, porque aquí hay, mi pasión es la batería. Muy difíciles. Sinceramente acá pueden encontrar una familia, pueden encontrar a alguien que los ayude y los saque a hacer lo que de verdad quieren, que no, como pasa mucho en los jóvenes de la comuna, que prefieren de pronto conseguir plata fácil, o a veces hasta amenazados se meten a las bandas. Pero cómo el arte y la cultura se convierten en un referente, en un proceso de resiliencia, en un proceso de resistencia, y cómo logramos convertir toda esa mala información en combustible. Y puede ser muy teso, empíricamente, o con conocimientos de academia. Y él nos enseña a nosotros ese conocimiento, y nuestra tarea como jóvenes de Culturizarte, como jóvenes de acá, es transmitirle eso a los más pequeños o a alguien más. El año pasado se han incrementado las cifras de homicidios, pero si tú miras, en un casi 60 o 50% han sido jóvenes. Nada justifica el homicidio. La muerte de un joven nunca se tiene que justificar. Ellos encuentran en la casa esa posibilidad de guardar su vida primeramente, parce, el resto, pues es añadidura. Admiro mucho a varios chicos de mi proceso, pero uno de esos es Angelo, porque Angelo es un chico joven que llega a Culturizarte aproximadamente 17 años, así, complejo, triste, cargado. Y empezamos a conversar, nos juntamos, poco a poco, con la comida. Me invitaba a comer, hablábamos un poco, lo iba tocando, acariciando, hasta que empezamos como amigos. No había esa niña que me saludó así, entonces uno no sabe si está contento, si está feliz, si está llorando, si está triste. O sea, a mí me toca esculcarle, sacarle más, más, dime, dime, y hacerle cositas, y ahí vamos, ahí vamos en ese proceso. Entonces, por ejemplo, en el caso de Angelo, es súper admirable, porque lo que vive Angelo lo vi un montón de jóvenes de la comuna, porque sencillamente, él representa, él es un referente de muchos chicos de resistencia, de resiliencia, donde vemos que él tiene la opción de tomar el conflicto, tomar un arma, pero él decide tomar el micrófono. Angelo es uno y doble azeta es otro. Él es una persona como Superman. Cuando entra a la cabina, se transforma, eso hace el rap en él. Entonces, por eso yo encontré, detecté de una, cuando hablé con él que el rap era ese pasaje, ese boleto para él. y pues doy gracias a Dios de que estoy pues yo todavía guerreándola, como yo digo, vivo y preparado para cumplir todos mis sueños, porque doble azeta puede decir algo de corazón, y es que él va a seguir adelante pese lo que pese en las adversidades, y va a hacer que... va a hacer que sus canciones conmuevan a todas las personas que las quieran escuchar, y sé que voy a cumplir ese sueño porque... porque yo... porque eso está en mi pensamiento y porque... yo sé que si hoy sigo con... con la manera como lo estoy haciendo, sé que lo voy a poder lograr y voy a poder... hacer lo que... muchos de mis amigos fallecidos y todos me decían adelante que... que tú puedes... y pues que ellos hoy en día no están, pero yo voy a sacar la cara por todos los que no... me pueden acompañar en este momento. Oiga, en cambio hay personas que oyen bala y se meten de una cama o algo, pero ya uno acá vive ya como con una costumbre que... eso es normal. ¿Qué normal? Entonces... y los mismos... y los mismos peladitos ya nacen con esas mismas ideas. Entonces, es bueno, por el medio del arte es que se cambian las... las... ya las vidas o que se va pintando o cantando. Nos salvamos la mayoría. En la 13, ¿qué le parece? Pues acá, bienvenido. Otra vez, parcero, que siga otro ungido. Otro rapero también, que no se ha vencido en estas calles donde guerra es lo que hemos vivido. me dicen el chamonoso, pertenezco a Venezuela, pertenezco a esta tierra, Colombia me espera. Todo el mundo es feliz que le digan a uno, ah, Colombia coca, en vez de decir, ah, Colombia comida, hay bonitas mujeres, música, arte. el rap también hace parte de esa inclusión, de esa creación de espacios, de esa creación de conciencia, de abrir la mente, de alguna esperanza para alguien que no tenga salida en su barrio. Ya no llega, parcero, escuche este tema, es mío, es del parcero, escuche paqueda que simplemente no se ve eso, simplemente no está eso, la guerra. Escuche que hay muchas maneras de expresarse y usted liberar su rabia en vez de estar por ahí buscando o matando o volverse gángster como quieren escuchar por ahí. Más de alto grado Hablaría de ti de cualquier forma pero como no hacer honra al amor que no me abandona sobran motivos porque en el tiempo borra lo que contigo vivo fidelidad a la norma. Estamos ahí nosotros reunidos y vea lo que pasó. A dos metros nos pasaron dos tiros y a dos metros nos pasaron no, que ustedes también lo sintieron cuando pasó. Tirese al piso, tirese al piso. Observan y miran a ver, como venimos diciendo a veces no les importa quien sea, en total de como que el terrorismo y de plantar miedo a la zona como para que no se hagan ahí, ahí no se hagan que eso va a ser de nosotros y boom, y hacen, si me entienden. Eso fue escarabina, gracias a Dios, un fusil nos riega porque ya sueltan en ráfagas y sueltan más tiros. Llorando por ti Algo hay que yo no vi Y es que no puedo yo Mi mamá con nosotros vivíamos acá, hacía parte de un combo en el que distribuía el microtráfico y por eso nos tuvimos que ir hacia Copacabana y abandonamos la familia de mi papá que vive acá y yo tengo una conexión muy fuerte con la familia de acá y con este entorno y el irme de acá me desprendió como una parte del corazón y me hacía sentirme sola de alguna forma ya Entonces ahí fue como empecé a tomar la escritura como una forma de liberación La magia es poder sentir la vida de la gente a mi alrededor sus energías flotando de un lado a otro y de alguna manera conectándose entre sí No es solo lo realmente místico y manipulador de las energías concentradas que forman y hacen cosas extrañas a veces extraordinarias y otras aterradoras Y ya en esta casa todavía tenemos mucha humedad Esas cosas grises que se ven así es una humedad horrible que hay en la de la otra casa Solo le comenta a la mamá ni le pide permiso Es más independiente ha crecido mucho en ese sentido y ha madurado mucho Me gusta mucho verla así tan como tan apropiada tan empoderada tan empoderada de ella misma ¿Qué le pasó? ¿Se le dañó el tetero? Eso 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 Lo que a uno más le duele es lo que le enseña y este ambiente duele mucho duele ver como las familias se matan entre sí como jóvenes que ni se conocen pues pueden llegar a tener un rencor y todas esas cosas que uno va viendo y siente y se le van acumulando uno dentro y siente esa necesidad de expresar de alguna forma a pesar de que es un ambiente de violencia si yo puedo hacer algo aportar algo para la resistencia es algo que a mí me fluye y sana de alguna manera ese vacío que tengo en el que uno como joven tiene que buscar otras formas de desenvolverse no solamente irse por el camino de las drogas de los combos los grupos de resistencia como escritores como Lluvia de Orión como la biblioteca nos abren esas oportunidades a buscar esas otras puertas para nosotros como jóvenes desenvolvernos en este entorno y salir adelante y salir adelante bueno siente como como sus nervios con decirle que la segunda con decirle que la primera vez que entré a un estudio me desmangé y todo apenas entré me desmangé hey putitos buenos días hoy estamos en un estudio de grabación en Pedregal en Pedregal estamos grabando un tema un tema muy chingas de nuestro compañero doble A Z divino saludo bueno parceros bienvenidos a el laboratorio de producción acá en el tal esta es la casa de ustedes como ves y así yo soy siempre soy aquel que intenta que invocar a los duendes deprimente mujer aquí no vengas a llorar te albertí que sepa tan solo te quería apoyar listo Melo estás todo bien vamos a hacer una primera línea ya me decís cómo te escuchas si estás bien o no si estás bien yo lo dejo si no entonces hacemos la modificación me decís qué quieres que te modifique listo ya 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 no esta experiencia es muy bacana se ve que el compañero tiene un conocimiento en la industria musical enorme no se guarda de por sí el conocimiento sino que busca la manera de que todas las personas absorban a mí no me interesa echarle un casparo pues como a nadie me interesa es que la gente vea que sí funciona para que realmente entren ahí o sea lo hagan y crean en eso porque es una realidad aquí está el que tiene esas ganas de aprender uno no se las sabe todas a la morena con su corto pantalón ya ya con su corto pantalón sí ya 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 igual acá esa mezclita así tal cual para que yo la tengan ahí de referencia hágale y si vos te la caes parche pues también te la parche si la necesitas en mi celular sí sí la necesitas en mi celular elegante me imagino la usas en Estados Unidos quieren montar un muro para que los latinos lo pasen o no pasen la droga pero como ellos son los consumidores finales ellos son los que se harán tener que pasar el muro para comprarle la droga pero entonces imagina donde Estados Unidos tuviera clima para sembrar cocaína ya la hubieran legalizado todas las mejores cosas que hay acá lo que es la comida el café la droga lo que es mejor se lo llevan para afuera y al mundo solo nos comemos la basura solo congamos un residuo hay una dinámica aunque en la guerra aquí hay maduro que cogió armas porque le mataron a un familiar donde le mataron a la familia porque lo hicieron ir no, Medellín es más que eso la realidad es otra estamos en un país en una ciudad con abandono estatal en donde la niña bonita si tiene cara bonita y cuerpo bonito donde al joven le ofrecen trabajo como albañil y no es opción para él no es opción es obligación y él dirá que se mata mucho físicamente mientras que les andan le doy más plata para hacer una esquina porque se quiere ir a la policía en los últimos años que yo me he ganado el dinero es por cuenta del arte desde lo del arte o cuando es la mecánica cuando es una producción musical pero si es duro por lo que la gente la mayoría quiere todo gratis pero quiere cenar plata ¿cierto? Me enamoré de lo que me hace sentir y la forma en la que me permite ver el mundo las personas las letras los sonidos en pocas palabras lo que me rodea muchas veces la siento tan intensa que debo revelarla de alguna forma entonces escribo la música en mi vida fue como la única que nunca se alejaba que siempre estuvo ahí la música para mí lo es todo es mi compañera mi confidente ahí lo digo ya me enseñó pasos palabras rimas a bailar breaking entonces cree uno que está para enseñar pero cuando uno empieza ese camino vemos que son ellos los que nos enseñan entonces cuando soy maestro cuando enseñando aprendo me da esperanza saber que por lo menos en mi ciudad todavía hay árboles y los niños son una esperanza hay muchas cosas que que te hacen pensar que puede valer la pena todavía ponerle algo de color a la vida más que un compromiso mucho más que un sacrificio en ti me refugio como un adicto en su vicio dejas que en ti entre para beber de la fuente de la inspiración por ser razón y desquicio pasión y oficio no entenderás es tan preciso evidente devoción de un exponente en permiso ella es mi parte suicida somos uno para el otro como la noche y el día encontrar no fue producto del camino y las heridas no pregunto solo observo moriría si de mi lado la pierdo ella sabe lo que veo lo que creo por quien moriría por quien no muevo un dedo muchos rappers nuevos con ropa de marca pero muy pocos huevos a mi no me importa no recortan la distancia que llevo pure fidelidad no cambiara por dinero sé que mi felicidad depende de lo que quiero y nada más 100% 2000$ 2 2 33 33 33 34 35 35 , 35 36 47 35 Gracias por ver el video